Peregrinos atacados por enormes perros pitbull Tal parece que la canícula está alterando el comportamiento de ciertos insectos y animales y por qué no aceptarlo, también el de algunos que se dicen seres humanos Pero en este caso ocurrió que algunos peregrinos sufrieron el ataque de unos perros bravos Cerca de medianoche, eran las 11.40 de la noche del sábado 16 de julio Se les notificó vía radio a los oficiales de la patrulla PM89 Tomás Custodio y Willy Pacheco que deberían acudir a la calle López Cotilla a la altura del Hotel Media Luna para tomar nota de unas personas atacadas por enormes perros pitbull Al llegar, los oficiales se encontraron con las personas lesionadas Una dijo llamarse Pedro Gutiérrez Gómez, de 58 años quien presentaba una impresionante mordida en el brazo derecho Dijo ser originario de Pachuca, estado de Hidalgo Luego entrevistaron a quien dijo llamarse Narciso Gutiérrez Ibarra de 48 años a quien también mordieron estos perros Así como Salvador Olvera Puente, de 46 años, originario de Tula, Hidalgo Estas personas fueron trasladadas al hospital Horacio Padilla por los socorristas de la Ambulancia Jalisco 386 de la Cruz Roja al mando del paramédico Jaime Campos Se hizo responsable de estos ataques a Raúl Tostado vecino de esta ciudad, al parecer es el dueño de estas fieras